Bueno, bueno mi gente, bienvenidos al avance del capítulo para el día lunes, ya sabemos cuáles son los cuatro sentenciados, el final, el último fue Joyver, como lo tenemos en pantalla, lo tomó muy bien, muy tranquilo, con el Siu incluso del CR7, bien, bien, me cae bien Joyver, el único que se ve así como noblecito, tranquilo, sin doble, o llevar a alguien en la doble. Vamos a ver si se cumplen los pronósticos, bueno, vamos a ver si sale Kratos, todo el mundo dice que sale Kratos, pero ojo, yo les digo, no crean en todas esas cosas, porque esos canales, ese mismo canal que dice que sale Kratos y toda esa vaina, dijo que también echaban a Chloe que iba a salir a expulsar, entonces eso es para que no crean todo lo que ven, pero bueno, los dejo con el enlace. Bueno mi gente, como ya les dije, ojo con esos spoilers que dicen que ya ese está eliminado, que ese ya va a salir, dejemos un poquito ahí como dicen, no arruinar la experiencia al saber quién va a salir, bueno, son tres de Beta contra uno. Omega, ya ha pasado en que se han enfrentado, digamos, tres de un solo equipo y el otro con uno solo, o sea, con más oportunidad de quedarse y se ha ido el que está, el de solo equipo, ¿no? Ya ha pasado. Entonces vamos a ver si sean las cosas, no sé, a Hércules no se le dieron, ¿no? Porque él quería a Renzo, ¿no? Él dijo que quería ir con Renzo, pero, 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 Alfa decidió mandarle el chaleco, fue a Beta dejar tres contra uno. Vamos a ver si cumplen el castigo, por lo pronto, Alfa, ¿no? Me refiero a Alfa, que ayer les tocó cargar todo lo que está en la pista del desafío a muerte, llevarlo, para que, bueno, se enfrenten a estos cuatro. Vamos a ver, ustedes ya saben que esto es de mucha fuerza, siempre hay que llevar cosas pesadas y también de puntería, ¿no? Porque logramos saber ahí cuando están los cuatro, precisamente acá en este punto, tienen que, hay como unas varitas, ¿no? Me imagino que tendrán que encholar algo de puntería, meter algo ahí, pero, bueno, déjenme sus comentarios, quién cree que va a salir, si se cumplen los spoilers, las expectativas. Y, bueno, la última sentencia del próximo ciclo que se vendría de mujeres, no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima.